Era una tarde no Era una noche de carnaval Era una tarde muy triste Cuando yo me enamoré Conocí a mi linda virgen Yo le empecé a decir Cositas muy bonitas Bonitas de corazón Abracé su alma a su cuerpo Y yo la empecé a besar Diciendo muy bonito Yo soy tuya nada más Qué momento tan feliz Que nunca podré olvidar Los recuerdos que me quedan De mi noche de carnaval Era una tarde noche de carnaval Era una tarde muy triste Cuando yo me enamoré Conocí a mi linda virgen Yo le empecé a decir Cositas muy bonitas Bonitas de corazón Abracé su alma a su cuerpo Y yo la empecé a besar Diciendo muy bonito Yo soy tuya nada más Qué momento tan feliz Que nunca podré olvidar Son recuerdos que me quedan De mi noche de carnaval Son recuerdos que me quedan De mi noche de carnaval Son recuerdos que me quedan De mi noche de carnaval Son recuerdos que me quedan 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 Son recuerdos que me quedan